Mi amor es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esta forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que no hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivo Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que van No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!